Es una historia que no la conté, pero dile que es Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje sola aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Porque si te ama de verdad, esa persona no te controla Te quiere y te respeta, está y no te abandona Una mujer es princesa aunque no tenga la corona Te da felicidad y no te decepciona Y así es, quieres a quien no te quiere y te hacen perder Mientras otros tan mal los dejas caer La vida es un juego y tienes que aprender Que si no demuestra amor es que te van a joder Y así es, quieres a quien no te quiere y te hacen perder Mientras otros tan mal los dejas caer La vida es un juego y tienes que aprender Que si no demuestra amor es que te van a joder Me jodieron, mil y una vez pues me jodieron Pensaba que esto iba bien pero tú eras pasajero Los diamantes que más brillan no lo tienen cebollero Se marcharon por la plata y se marcharon los tejidos Y si nadie te valora, tú aquí no estás sola Yo sé que estás mal pero solo es la hora El amor verdadero no te rompe el cora Y si esto es el final no quiero ver como llorar El amor es algo más que cuatro letras Ahora los tiempos cambiaron, se ha perdido la receta No se valoran los que amo ya no hay pareja Perfecta el trabajo que hizo Cupido La red al final lo afecta Devuélvame al domín A la carta, a la tarjeta, a escapar No de tus padres, hermosa historia secreta Sin dar tanta explicación, eras el nombre de mi carpeta ¿Quién diría que no exista el valor a los poderes? Ahora es el DM No es quien más quiere, es el que más tiene Al final ya no hay principios y al amor se teme Cuando sientas un vacío que nada lo llene Escucha el consejo más que te hará tener Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te dejes sola aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quieras cambiar Que te sepa querer y siempre estar a tu lado Que digas poder con todo Saber que te ha costado que te bese la boca Diciendo que te amo y si supieras el invierno Pues que se quede en verano Y al final te das cuenta solo no hace falta más Tuve el miedo a perder y también a ganar Pero siempre sigue fuerte, tienes que avanzar Porque sí que solo nadie a ti te va a ayudar No, nadie te va a ayudar Y no, no, que ya, na, 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 na Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te dejes sola aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Lo diste todo y terminaste en la oscuridad El tiempo pasa y te das cuenta de la realidad Pensaste que era único si te besaba Pero lo único seguro es que con otra estaba Cuando lo ve, olvida lo que fue La amnesia vuelve pa' invadir tu mente Las historias no terminan como crees Pero al final del túnel la luce siempre Cómo pretender que alguien más nos ame si no estamos bien Deja que el corazón se le cura las heridas que tu alma tenía Limpia las lágrimas, todo va a estar bien Cómo pretender que alguien más nos ame si no estamos bien Cura las heridas que tu alma tenía Limpia las lágrimas, todo va a estar bien Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje sola aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga pues ves con todo un saber que te ha costado Que te bese la boca diciendo que te amo Y si supera el invierno pues que se quede en verano Y viene el 7 News Va, 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 mi amor La movie, baby La buena libera Que a las heridas Y mientras comandamos Y ya tú sabes, mi bebé